amigos del café deportivo de beto mi canal de youtube que también es el suyo espero que estén pasando un gran día como también espero que esté pasando un gran día el cumpleañero de la fecha hoy está cumpliendo años el que nació en cien fuegos allá en cuba 31 años el caballo salvaje ya sea el puy y desde aquí desde el café deportivo de beto le deseamos un feliz cumpleaños hay así el puy 31 años y hace unas horas el caballo salvaje se presentó delante de la prensa en la ciudad de miami junto a su representante a la cubana americana lisset carnet hablaron sobre muchas cosas sobre la meta de puy que es regresar a grandes ligas sobre una oferta que le hicieron en un país sobre un problema un desorden de atención que tiene el cubano que ha estado trabajando sobre eso muchas cosas el caballo salvaje piensa que todavía puede jugar en grandes ligas es lo que quiere ustedes saben que está jugando en el béisbol de la república dominicana por segunda temporada con los toros del este jugó también en méxico con el área de veracruz la pasada campaña pero es en grandes ligas donde quiere estar ya sea el puy en su resumen estamos hablando de siete temporadas en las mayores pero son son ya dos años por fuera la última vez que vio acción en grandes ligas fue en 2019 conectó 24 horrores 22 con los rojos de cincinnati y 2 con los indios de cleveland jugó para esos dos equipos pero que dijo ya siempre y su representante la cubana americana lisset carnet tiene que ver este vídeo de principio a fin para que quede bien informado y por favor allí en los comentarios porque yo sé que él sigue este canal vamos a desearle al caballo salvaje un feliz cumpleaños quiero agradecerles a todos ustedes por estar por suscribirse por ser parte de esta familia que se llama el café deportivo de veto por seguir pasando la voz y por contarle a sus amigos es un placer inmenso estar aquí junto a todos ustedes una vez más suscribas ha sido lo ha hecho y active la campana para que ella se encargue de enviar las notificaciones la campana le deja saber cada vez que estemos aquí cada vez que un vídeo nuevo cuando estemos en vivo es el trabajo de la campana como el trabajo de yacía puik es jugar béisbol pero él quiere jugar a donde él piensa que pertenece y también yo creo que todos aquí pensamos que pertenece a las grandes ligas pero el tiempo va pasando y hay que apurarse 31 años acaba de cumplir hoy y hacia el puik dos años por fuera bueno dijo el caballo salvaje y su representante lisset carnet que ellos han intentado eh hablar con los equipos en grandes ligas con los 30 equipos que han enviado mensajes pero ninguno ninguno ha querido conversar con ellos eh ninguno ha mostrado interés no quieren darle una oportunidad no quieren al caballo salvaje ni reuniones ni ofertas sobre la mesa ni oportunidad nada ellos siguen eh insistiendo ellos siguen trabajando y así el puik y lisset carnet ellos quieren enseñarle al mundo que el caballo salvaje ha mejorado que ya no es ese caballo salvaje que caía mal por su forma de comportarse en muchas ocasiones pero otra de las cosas importantes que dijo lisset carnet y así el puik es que el cubano padece de un desorden de atención que está tomando medicamentos para esto que está acudiendo a terapia y que es un caballo salvaje más tranquilo un caballo salvaje más maduro domado que los problemas que tuvo en el pasado eh todos los inconvenientes que él ha cambiado que es un hombre nuevo que todas esas cosas que en un momento cayeron muy mal no volverían a ocurrir porque se considera que es un hombre más maduro un hombre nuevo así que desorden de atención otra de las cosas que dijo aparte que ningún equipo ha mostrado interés ningún equipo ha eh querido sentarse ahí en la en la mesa de negociación no hay oferta nada en grandes ligas en corea si hay un conjunto que le ha hecho una oferta millonaria eso dijo puik junto con lisset carnet su representante debe irse yo le hago la pregunta para corea si la oferta es buena bien yo sé que él sigue allá con los toros del este en la república dominicana por segunda temporada él quiere poner números a ver si uno de los equipos en grandes ligas le da la oportunidad pero el tiempo sigue pasando no se detiene ese reloj los años no perdonan estamos hablando de 31 años de edad es ahora o nunca será que algún conjunto le da la oportunidad en grandes ligas lo que él quiere es una oportunidad que lo consideren para el sprint training que tiene por lo menos demostrar que es un hombre nuevo que los errores cometidos ya pertenecen al pasado hay que decir señores hay hacer pues no se le ha comprobado ningún acto de violencia doméstica ni acoso sexual ni nada por el estilo de nada por el estilo eso no hay nada que esté comprobado sus números en grandes ligas bueno siete temporadas 277 de promedio te pones a ver son números decentes tomando en cuenta los 132 horrones nada extraordinario realmente pero números que te hacen jugador de grandes ligas verdad 132 horrones 277 de promedio 79 bases robadas o ps de 823 los números que ha puesto el señor y así el puig en los siete años pero si usted pudiera darle un consejo hoy que es su cumpleaños que le diría al caballo salvaje que se fuera para corea que aceptará ese contrato jugoso que le están ofreciendo por allá y que se vaya y que se olvide de grandes ligas o que siga él y su representante el carnet insistiendo tocando las puertas le gustaría a usted por ejemplo estoy hablando con usted le gustaría tener el caballo salvaje en su equipo sería esto una distracción tomarían el riesgo los ángeles doyers por ejemplo el conjunto donde él debutó y quedó en su año de novato en segundo lugar entre los novatos por detrás solamente que en paz descanse del cubano josé fernández el ex lanzador de los miami marlins y el segundo puesto en la liga nacional la votación que doy hacia el puig le diera usted la oportunidad los seguidores de los doyers le gustaría tener a ya siempre un hombre que se hizo muy popular allá en los ángeles con esta franquicia histórica le gustaría tener a puig en su equipo es la pregunta le darán o no le darán la oportunidad le deseamos al caballo salvaje la mejor de las suertes ojalá porque yo personalmente lo extraño lo extraño en las grandes ligas creo que es ahí donde pertenece pero el reloj el reloj no se detiene sigue pasando el tiempo sigue pasando y hoy el caballo salvaje ya tiene 31 años y dos años por fuera de la gran carpa felicidades y hacia el puig y desde aquí desde el café deportivo de beto de todo corazón te deseamos que puedas volver a grandes ligas por ahora a seguir poniendo números en la república dominicana y a seguir demostrándole al mundo a los 30 equipos de grandes ligas que eres un caballo sedado que eres un hombre diferente que se puede contar contigo hasta pronto recuerde que para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra suscríbase si no lo ha hecho y active la campaña y lo ¡No!